Y sí decirles que gracias al esfuerzo y al trabajo de Aguascalientes y de las inversiones que están llegando, Aguascalientes es uno de los estados más seguros del país, siguen llegando inversiones. Y por eso es importante también agradecerle al Secretario de Seguridad Pública Estatal, porque nosotros aquí en Aguascalientes no abrazamos a los criminales. Nosotros trabajamos todos los días para que nuestros niños puedan vivir en paz y tranquilos, y los vamos a defender, y siempre vamos a estar para trabajar por las familias de Aguascalientes para que Aguascalientes siga en paz y tranquilo. Y algo muy importante, nuestros programas no son de regalo a la gente, nuestros programas no es para regalarle a la gente que no estudia ni trabaja. Si se fijan, nuestros programas son para la gente que se esfuerza, que trabaja, que quiere salir adelante, porque con el pago de impuestos, pues luego se les regala a la gente que no estudia ni trabaja. No, nosotros, y yo como les comentaba, si en un hogar nadie trabaja, no hay ingresos. Si en un estado nadie trabaja, no hay ingresos. Si en un país nadie trabaja, no hay ingresos. No va a haber el momento suficiente para que el gobierno les esté pagando todo a fondo perdido. No, no se puede. Hay que ser realistas, y si se fijan, los programas de nosotros, del gobierno del estado, son programas que vienen encaminados a apoyar a las familias de Aguascalientes, a los niños y a las niñas que estudian, a los jóvenes que se titulan, a los jóvenes que quieren ir a otro país a conocer, a tener una cultura general, para que regresan a nuestro estado en tema de arquitectura, de medicina, de ingenierías. Eso es lo que queremos de Aguascalientes. Y todos estos programas que se están entregando son apoyos a las familias, a las jefas madres de familia, a nuestros adultos mayores. Y el programa de oportunidades es un programa que sacó de la extrema pobreza. No metió a la pobreza a mucha gente, no. No, sacó de la extrema pobreza a mucha gente que así lo que requería para que sus hijos salieran adelante. Y por eso este programa regresa aquí en Aguascalientes, porque son programas exitosos como el Seguro Popular, que lo tuvimos que regresar, porque era un programa exitoso para las familias de Aguascalientes y de México. Entonces, en febrero están saliendo las convocatorias de becas educativas. Son las becas para las niñas y los niños. Todas las becas que se entregaban, a lo mejor, en meses después, las tenemos que sacar, estas becas, para que las niñas y los niños puedan tener este beneficio. Entonces, en febrero salen todas las convocatorias. Las becas de primaria, secundarias, preparatorias, becas para universitarios, becas de titulación, becas de movilidad al extranjero para nuestros jóvenes, las becas también para el 100% de la totalidad de la colegiatura, a los buenos promedios de las universidades. También está de ciencia y tecnología, vienen otras convocatorias. Vienen también los programas importantes de oportunidades. Viene ya, se abre la convocatoria, porque luego nos dicen, no me tocó porque nunca me enteré cuando salía la convocatoria. Con su tarjeta soluciones, ahí en la parte de atrás, vienen los números, el número de teléfono para que vean la convocatoria. Ya ahorita afiliamos a más de 5 mil familias. De hecho, ya estamos llegando, los primeros fueron 5 mil, ya estamos llegando a 10 mil, pero vamos a afiliar a más personas al programa de oportunidades. Este programa es para la gente que más necesita. No lo hacemos en tema electoral. Es por un gobierno humanista, es por un humanismo, que tenemos que llegar a cada una de las zonas donde más requiere estas personas. ¿En qué consiste el programa de oportunidades? Apoyo alimenticio en el tema de las becas educativas y el Seguro Popular Aguascalientes, que mucha gente más vulnerable del Estado perdió su Seguro Popular, ya no le entregaban los beneficios de las becas y tampoco se les entregaban los apoyos alimenticios. Nosotros vamos a regresar estos programas de oportunidades. También tenemos los programas de tarjeta rosa, que ya salen también las convocatorias. Esta tarjeta rosa son 2 mil pesos bimestrales para las mujeres. Viene también el programa Poder Mujer para emprender sus negocios para las mujeres. También ya salen las convocatorias. Programas también de economía para emprender sus negocios. Ya salen la convocatoria también en este mes de febrero, en donde se les puede ayudar a fondo perdido hasta 150 mil pesos, hasta fondos perdidos, y de 150 mil pesos a 15 millones de pesos es en créditos o en préstamo, porque luego hay exportadores. Hay gente que tiene productos hechos en Aguascalientes, por ejemplo la miel, que nuestros productores decían, oiga, pero yo no puedo exportar porque a lo mejor lograron exportar a un país, pero ya no pueden seguir creciendo. Con este proyecto, con este programa para emprender, y sobre todo para seguir exportando, se les prestan de 150 mil hasta 15 millones de pesos. El año pasado entregamos más de 2 mil millones de pesos en préstamo para estos empresarios de diferentes municipios. También comentarles que vienen programas para el campo, vienen programas importantes en donde está el empleo temporal, salen las convocatorias ya, el empleo temporal más que nada para las comunidades, en donde se les va a pagar a la gente por su trabajo, y sobre todo programas para remolques, programas para tractores, para la semilla, varios programas para el apoyo para las mujeres del campo. Tenemos también programas para equipamientos de la agroindustria, apoyos para bordos y caminos, saca cosecha, también tenemos estos programas, fertilizantes, estos programas están en el campo y sale la convocatoria también. Tuvimos que adelantar todas las convocatorias por el tema electoral. Entonces, tenemos que hacer posible que lo más pronto posible puedan inscribirse en estas convocatorias para que luego no nos cierren la ventanilla, ¿verdad? Entonces, comentarles que inician estas convocatorias, algunas van a mantenerse abiertas las convocatorias para que puedan registrarse, y un programa del DIF estatal. Hay muchos padres de familia que reciben el alimento caliente para sus hijos, que se registren también con su tarjeta Soluciones. Entonces, desde el DIF estatal, ahí van a estar anotando a todos los beneficiarios, porque también localizamos ciertas escuelas donde se ocupaba el alimento caliente para los niños. El año anterior entregamos más de 250 mil apoyos en comida caliente, en comedores. Se les da carne, se les dan verduras, se les da, bueno, una serie de apoyo alimenticio para que las niñas y los niños aprendan bien esto con vitaminas, ¿verdad? Entonces, estamos apoyándolos para que se registren. Salen las convocatorias también este mes de febrero para que se puedan anotar. Las guarderías de estancias infantiles también salen las convocatorias para las madres trabajadoras. Estarán saliendo ya en este mes. Entonces, que se anoten, tenemos ahora, por ahora, 54 guarderías, estancias infantiles, pero de acuerdo a lo que vaya conforme las mujeres vayan trabajando, o los hombres, porque también hay hombres que se encargan de sus hijos, de sus bebés, pues también pueden anotarlos en las estancias infantiles y guarderías. Entonces, tenemos también apoyo para los mayores de 65 años y más. Me comentaban, pues este programa nace hace 24 años y lo vamos a seguir defendiendo. Es un programa de 65 años y más, pero, pues lamentablemente este programa, pues se les va en medicamentos a nuestros adultos mayores, porque no hay insulina, porque no están las medicinas. Entonces, yo les digo a nuestros adultos mayores de 65 años y más, pues que agarren su programa de 65 años y más, y posteriormente agarren su tarjeta soluciones para que puedan obtener en los centros de salud sus medicamentos. Ahorita yo me he dedicado desde el año pasado a poner medicamentos con presupuestos 100% estatales. Yo no me voy a esperar a que llegue la insulina, a que lleguen las aspirinas, a que lleguen todas las medicamentos que se requieren para nuestro estado. Estamos comprándolos, estamos poniéndolos en los centros de salud y también estamos haciendo un crecimiento y una rehabilitación en nuestros centros de salud para las personas enfermos renales, que también estamos trabajando con ellos. Estamos poniendo los robots en el tercer milenio, en el Hospital de la Mujer, en el Hospital Miguel Hidalgo, para que puedan tener en un sistema todas las medicinas y que con su tarjeta soluciones puedan acercarse y que sean completamente gratuitos, como lo marca la Constitución. Lo marca la Constitución que nuestro derecho es tener salud, el servicio de salud. Y bueno, pues los que no tienen IMSS ni ISTE pueden tener también su tarjeta soluciones y pueden también ser acreedores de esto. Hay otros programas, perdón que me extienda porque veníamos a esto, pero es importante también que lo conozcan los programas. Los programas de vivienda, vamos a estar teniendo programas, aparte de las viviendas que el Instituto de Vivienda nos ha hecho a favor de entregar ya el año pasado, que fuimos a entregar las primeras viviendas sociales, con cero por ciento enganches, con dos mil quinientos pesos mínimo las mensualidades. Aparte de esos programas, vamos a tener programa de vivienda, que ya sacó también la convocatoria, está para pisos firmes, techos firmes, calentadores solares, tinacos, cisternas, pintura, baños especiales para las personas con discapacidad o capacidades diferentes. Ahí vamos a poder tener también la convocatoria para que pues tengan los beneficios de estos programas de vivienda social. Y sobre todo, en el tema de las becas de transporte público, a nuestros jóvenes universitarios y del tema educativo, la beca de transporte, el cincuenta por ciento de descuento, a los adultos mayores también tienen su cincuenta por ciento de descuento, y a las personas con discapacidad, teníamos un cincuenta por ciento de descuento, pero ya estamos migrando a tener un cien por ciento de descuento para las personas con discapacidad que hay aquí en Aguascalientes. Todos pueden sacar su tarjeta para que sea el cien por ciento para personas con discapacidad esta beca de transporte. Y sobre todo, decirles que he exhortado, de hecho, aquí traigo una carta, he exhortado al gobierno federal, así como en el campo, pues he exigido que bajen los programas para el campo, para la semilla, para la avena, yo pongo el cincuenta por ciento para el campo y hay algunos programas que han puesto. Sin embargo, todavía faltan muchos programas, por el tiempo de sequía que se vivió el año pasado, que realizar en el campo. En el tema de las personas con discapacidad, estoy mandando una carta a la secretaria de desarrollo, de bienestar, Ariadna Montiel, para que podamos inscribirnos, porque cuando yo llegué a mí nadie me dijo, oye, fírmale para las personas con discapacidad. Entonces, hasta que yo supe por las personas en la calle que se ocupaban más proyectos, más programas, estamos en la mejor disposición de tener este beneficio y que en conjunto el gobierno del estado y el gobierno federal pues bajen este programa para personas con discapacidad. Estamos nosotros aportándole mucho en el tema del transporte y posteriormente que ojalá puedan bajar este programa para las personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables y que han sido atendidos mediante el DIF, la beneficiencia pública. Y bueno, vamos a seguir nosotros apostándole mucho a estos sectores vulnerables y sobre todo pues que se anoten en cada uno de los registros. También, tanto Desarrollo Social tiene comedores comunitarios como el DIF estatal, también tienen comedores comunitarios, los programas también para que se registren con su tarjeta Soluciones. Y bueno, para ya no fastidiarlos mucho, solamente decirles que nos ayuden a difundir todos estos programas, son las convocatorias que salen este año, porque luego vamos y tocamos puertas, porque decimos, pues, ocupamos que en esta temporada entreguemos las becas educativas a las niñas y a los niños y que sigan estudiando. De hecho, los uniformes escolares también los vamos a pasar a entregar en el mes de mayo. Van a estar siendo poco a poco, vamos a ir entregándolos para que podamos apoyar también a la economía familiar. Entonces, vamos a tener varios programas. Estos son algunos de las convocatorias. La próxima semana sacamos otras convocatorias para los programas sociales. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando con programas que realmente apoyen a las familias de Aguascalientes, que salgan adelante y pedirle mucho a la gente de Aguascalientes que nos sigamos esforzando, que sigamos trabajando fuerte, porque el trabajo da dignidad a la persona, porque el trabajo da más de lo que alguna persona que recibe puede obtener.